María Sanguinetti, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días. Hoy son buenos días, laurinero. Estamos todos contentos en esta mesa, menos Jaime. Como casi siempre. No, estamos preocupados por el libertad. No camiseteé, Juan Miguel, porque no. Estamos preocupados por el libertad. Bien, bueno. Buena cosa, buena cosa. Sanguinetti, hablando ahora de cara a las internas, quedan estos 30 días, además ya se abre esta campaña publicitaria ahora formalmente, porque venimos viendo igual. De hecho ya estaba, ¿no? Sí, ya estaba para algunos. Pero bueno, pero en el sector vallistas además... Pero hubo varios que nos portamos bien, ¿eh? Sí, hubo algunos que cumplieron. Cumplimos estrictamente. Estrictamente. Bueno, cerró este ciclo denominado Ideas para el 2020, donde allí técnicos en las distintas materias presentaron a la ciudadanía este programa de gobierno que busca además construir una coalición para vencer al Frente Amplio. Hablemos un poco de ese programa, de esas ideas que tienen que ver con la educación, habla de los sindicatos, de la seguridad. ¿Y cómo se vence al Frente Amplio? Yo creo que la oposición debe articularse, debe mostrar una alternativa, lo estamos diciendo, lo he dicho acá hace meses ya, ¿no? Porque el tema no es simplemente Frente Amplio sí, Frente Amplio no. No, la apreciación nuestra es un Frente Amplio agotado en sus expectativas, en sus propias expectativas, en educación. El propio Astori lo ha dicho, no hemos avanzado en educación, por ejemplo, que un gobierno presuntamente progresista reconozca eso, quiere decir que hay un fracaso muy fuerte. Es decir que, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar una coalición que ofrezca una alternativa real de verdad a la coalición frentista. Y esto requeriría a nuestro juicio, antes de octubre, hacer un acuerdo. Yo he insistido mucho en eso. Hay otros partidos que prefieren... ¿En qué consistiría ese acuerdo preelectoral? Me parece que lo tenemos que hacer en cuatro o cinco puntos esenciales. Empecemos por la educación, que es un tema muy importante desde ese punto de vista. Sigamos con la seguridad, sigamos con la inserción internacional, sigamos con la política internacional, sigamos con algunas variables fundamentales de la política de seguridad social y de economía. Es decir, eso me parece que es aquello en lo que podemos coincidir. Las discrepancias van a estar siempre. En cuanto a educación, por ejemplo, ¿están de acuerdo con Edui21? Pablo Mieres viene realizando esta ronda de contactos con los precandidatos. Nosotros en términos generales estamos de acuerdo. Creemos que es un buen enfoque. Digo en términos generales porque también el planteo no es muy específico, ni debe ser muy específico. Es un planteo de líneas, de tendencias que está bien. Y sobre todo que va generando un consenso, que es lo más importante. Las reformas educativas son siempre una batalla. Yo he sobrevivido a dos batallas, no sin cicatrices y machucones, que los he tenido. Pero es evidente que la educación hoy está requiriendo retomar el espíritu reformista de nuestro segundo gobierno con el codice en que presidió Rama, no para repetir las fórmulas. Aquella fue un planteo fundamentalmente dirigido a la equidad social. Por eso es que se reafirmaron, digamos, los preescolares, las escuelas de tiempo completo, los bachilleratos tecnológicos, etcétera. Pero hay que ir a un nuevo gobierno de la educación porque eso es uno de los pilares, por ejemplo, de la propuesta de Edu21. Ellos son muy drásticos en lo institucional y como intención la comparto. Habrá que ver luego cómo nos manejamos para lograr algo que sea viable, ¿no? Porque en la educación pasa mucho eso. Discutimos mucho lo institucional y lo presupuestal. Discutimos poco lo sustancial. Es decir, la materia, la materia prima, digamos así, del conocimiento que se va a trasladar y los modos como se debe hacer. Y eso me parece también muy importante. Renato Pertis dice que para avanzar en lo sustancial y en los contenidos es fundamental cambiar lo institucional. Es lo único que va a permitir, de alguna manera, avanzar sostenidamente en eso. Yo no digo que no, digo que sí. Digo que sí. Lo que digo es que puede haber algunas variantes. En estas reuniones que veníamos haciendo, en la de educación, que estuvo Renato y que estuvo también Figueiras en la Casa del Partido Colorado, estuvimos discutiendo mucho eso. Y yo les decía que a mí la experiencia me dice que más allá de la institucionalidad formal, lo que se precisa es un equipo coherente y convencido. Y que el CODICEN responda exactamente a esa convicción, a esa idea y que a su vez refleje el pensamiento del gobierno. Eso me parece muy, 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 pero muy importante. El tema es el CODICEN. Ellos le dan importancia y no deja de tenerlo al Ministerio de Educación. Pero lo más importante que me parece es el tener un CODICEN que realmente pueda tener eficacia. ¿Igual a como está hoy el CODICEN o habría que modificar algunas cosas? Bueno, no tanto el CODICEN. Yo creo que en los consejos de las ramas hay una sobre representación gremial. Que eso, en vez de enriquecer la propuesta, la obstaculiza porque esas gremiales tienen una mentalidad política o una definición política bastante distinta. Lo que pasa es que ellos quieren un Ministerio de Educación que incida directamente y no que sea presidente. Bueno, bueno, el tema es hasta dónde incide y hasta cuándo incide. Claro. Y eso lo tenemos que coordinar muy bien. Porque vuelvo a decir, si tenemos un Ministro de Educación fuerte, digamos, y un CODICEN débil, no vamos a andar. Si tenemos un Ministerio fuerte y un CODICEN fuerte, vamos a chocar. Es decir, lo que importa es la coherencia del equipo. Eso es lo fundamental para poder actuar directamente. San Quiriente, está hablando de... ¿Perdón? No, digo, estamos hablando de educación, pero venimos de algunos puntos que tienen que tener en común los diferentes partidos de la oposición por si tienen que encarar un gobierno a partir del año 2020. Bueno, y este es un tema vital. Y este es un tema vital y obviamente que habrá otro. Seguridad, por supuesto. Tenemos que volver a retomar un gran cambio en la enseñanza media que nosotros habíamos puesto en marcha todo un programa, toda una propuesta pedagógica distinta que es una de las cosas que se desarmó después. Desgraciadamente. Pero le quería preguntar, ¿una coalición de partidos de la oposición incluye a todos? O sea, ¿usted armaría, por ejemplo, una coalición con Cabildo Abierto, con Manini Ríos? Mire, yo no creo que quepa excluir a nadie. Si estamos hablando de ideas, si estamos hablando de ideas, no cabría excluir a nadie. Cabildo Abierto podrá hacerlo. Estos días se mostró negativo la concertación, lo cual creo que no es bueno. No es bueno por varias razones. Pero la primera es porque tenemos que tratar de construir una fórmula armónica, eficaz con todos los grupos opositores. No es fácil, porque justamente la multiplicación de partidos, y creo que esto lo hablamos en otra ocasión anterior, ustedes saben que he dicho, y lo decía en la época que había aparecido el partido de la gente, que desde mi punto de vista no es bueno el fraccionamiento político, no es bueno, no mejora el sistema. Los partidos son bastante plurales, todos los partidos, como para que no quepan esas otras propuestas, llamémosle minoritarias, porque entonces nos vamos acercando a la ingobernabilidad. Manini Ríos podría estar incluido. Pregunto esto, y específicamente le hablo de Cabildo Abierto, porque usted dijo también hace unos meses atrás, la próxima elección es entre quienes creen que Venezuela es una dictadura y quienes defendemos a la democracia. Esa es una definición principista por donde se la mira. Y Cabildo Abierto y Manini Ríos pueden estar cuestionados, o están cuestionados justamente en las definiciones principistas, porque en definitiva, el ex comandante jefe del ejército avaló un tribunal de honor que entendió que no era un deshonor para el ejército una cantidad de delitos que confesaron ahí, por ejemplo, el propio Gavazo. Entonces, por eso pregunto, ¿no es una situación incómoda para la oposición formar una coalición con quienes entienden de una manera los hechos de violaciones de derechos humanos en la pasada dictadura? Mire, no se nos ha planteado hoy el tema de Cabildo Abierto, que recién aparece. Veremos cómo es su posicionamiento. ¿Electoral? Electoral, ideológico y político. Bueno, Manini Ríos sentado ahí, yo le tuve algunas veces para que dijera que Venezuela era una dictadura, y dijo según los parámetros uruguayos. Digo, porque usted se lo machaca mucho al Frente Amplio esto de que hay gente que no termina de condenar a Venezuela. Y Manini dijo, según los parámetros uruguayos, es una dictadura, no dijo no, es una dictadura atroz, donde se está mirando... Yo no lo leí, no conozco esa declaración. Pero en cualquier caso, volvamos al tema. Creo que la posición de Cabildo Abierto, le digo lo mismo que decíamos cuando nació el Partido de la Gente, no es bueno seguir fraccionando el sistema político. El Uruguay tiene un sistema político que felizmente resiste todavía. Estas divisiones y divisiones no se llevan como España. Había dos grandes partidos que hicieron los 30 mejores años de la historia de España, y hoy tenemos 5 con una gobernabilidad bajísima. ¿Usted había preferido a Manini y a Novik dentro del Partido Colorado? Porque son ambos de origen Colorado. Bueno, el caso de Novik, sí. El caso de Manini, no tanto, porque él, en las dos últimas elecciones, me lo dijo él y no tiene por qué ser secreto, él votó al Partido Nacional. De modo que no es alguien identificado con el Partido Colorado, como sí lo ha sido históricamente varios miembros de su familia. Su tío Carlos, y su abuelo Pedro, que fue muy ilustre. Pero creo que cuando él rechaza ahora integrar la concertación, creo que ahí está mostrando él una distancia, no nosotros, digamos. No me he planteado el tema en esos términos. Insisto en la idea, fraccionar, en definitiva, termina... Pero no son más opciones. Para la gente hay como 12 partidos ahora. Todo el mundo tiene derecho a hacer un partido si quiere. Sí, capaz que no sentirse realmente identificado con los que ya están. Seguro. Lo que, bueno, puede serlo, puede serlo. Pero cuando uno no ve cosas tan esenciales, creo que no debería ser. No es bueno. Los partidos, además, son amplios. Todos. Ahora dijo Manini... Los tres son amplios. Ahora, estas opuestas, incluso me imagino que el general Manini no advierte que si alguien beneficia es al frente amplio. Por dos cosas. Primero, porque el frente amplio, frente a las dificultades que evidentemente tiene, se muestra tan unido como no ha estado nunca. Por lo menos en lo formal. Quizás no se quieran demasiado los candidatos, pero actúan juntos. Frente a eso, hay que construir, decimos, la alternativa válida. Y desde ese ángulo, lo que es fraccionamiento, debilita a la oposición. Lo debilita en la imagen, lo debilita en lo político y hasta lo puede debilitar en lo electoral. Porque si se dispersa un 10% el electorado, por ejemplo, que representa tres senadores, en cuatro o cinco opciones que ninguna o una sola llega al cociente de senador. La minoría mayor, que todo indica que será el frente amplio, termina beneficiándose. O sea que más que sumar complica este panorama. Ese es mi punto de vista. De su punto de vista. Y esto, no estoy haciendo ningún juicio de valor. Y ahora no se suma a la concertación. ¿Llega la concertación? ¿Se llega? Sí, sí, se llega. Ayer estaban recogiendo, digamos, las adhesiones necesarias y aparentemente estaban todas. Y eso es una buena idea, una buena herramienta que se podrá usar. Ya veremos. El Montevideo, la última vez, no se usó demasiado bien. El Partido Colorado y el Partido Nacional cambiaron en la mitad del río El Caballo, como dice el viejo refrán. Y los resultados fueron muy malos. Solo se salvó Novi, que fue el beneficiario de esa mala política. ¿Cómo ve la interna colorada en este último mes? Algunas encuestas que han dado más parejo de lo que venían en algún momento. Parecía que arrancaba liquidada la interna y hoy parece, según los politólogos, por lo menos abierta. Sanguinetti no gana seguro. Bueno, yo creo que Sanguinetti va a ganar seguro. Creo que vamos a festejar todos. Ballista porque ganamos, los ciudadanos porque hicieron una muy buena elección y a Morín porque va a sacar mucho más de lo que dice la cintura. Opción habla de un empate técnico entre ustedes y Calvi. Opción habla de un empate técnico porque el margen de error... Sí, nos sigue dando adelante. 47 y 45%. Está bien, está bien. Pero todavía no... Bueno, pero le llevaba 22 puntos hace un mes y ahora le lleva dos. En esa encuesta. Sí, en esa encuesta quizás y en otras es distinto. En otras es distinto. Pero la única que lo mantiene lejos es la de equipos, ¿no? El resto han acercado a tal... que ha crecido es así y no es malo, es bueno. Es bueno para que trabajen los nuestros, que no piensen que esto era una goleada y que no había que correr y para que se animen los otros. Yo no lo veo mal. No tengo duda de que Ballistas sea la mayoría. Pero bueno, pero miro con simpatía todo el esfuerzo. ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre Ballistas y Ciudadanos? Desde el punto de vista de las propuestas, desde el punto de vista ideológico. Yo diría que sustantivamente hay muy poco o nada en términos generales, más allá de algún detalle. Yo creo que no hay nada. O sea que se elige una conducción. Simplemente Talvi, a quien notoriamente lo hemos explicado acá, en algún momento nosotros pensamos que podía ser un candidato nuestro también, él optó por una definición política y hacer una cosa distinta. O sea que fue una definición de él, el que optó por otro camino y que nos llevó a nosotros a liderar a todo el resto del partido. Ahora hay una diferencia que puede ser importante a la hora de pensar el tramo hacia las elecciones de octubre. Electualmente. Sobre todo el juego que puedan hacer el Frente Amplio. Talvi no tiene un pasado político, Sanguinetti tiene dos presidencias. Es decir, Sanguinetti compitiendo va a abrir el flanco para el Frente Amplio de golpear sobre gestiones, sobre episodios de las últimas presidencias. Eso Talvi no lo tiene. Eso le preocupa, entiende que ahí hay un flanco. Usted está hablando para octubre. Estoy hablando para octubre. Bueno, sí, pero si el Frente no tiene flancos, yo les digo que nosotros podemos tener algunos flancos críticos a la distancia, pero el Frente tiene un... está más agujereado que un colador desde el punto de vista porque deficitario en la educación lo dice Astori, deficitario en la calidad del gasto lo dice Astori, deficitario en el sistema de seguridad social lo dicen los tres. El discurso de Talvi se basa en el tema de la renovación generacional, ¿no? también. El discurso de Talvi se basa en la renovación generacional. Sí, él es una generación intermedia porque tiene 61, igual que Pepe, igual que Pepe. Sí, no es una renovación general tan brusca tampoco. Yo llegué a la presidencia con 49 y la calle llegó a la presidencia con 49 también. En aquellos años éramos todos más jóvenes, luego con el correr del tiempo empezaron los candidatos más viejos y veanme a mí ahora, hospitiendo de nuevo a los 83. Impensadamente. Sobre los flancos que puede tener el Frente Amplio en realidad no tiene que ver con la competencia con Talvi, ¿no? Además se agrega el elemento de la cantidad de gente que no lo conoce a Talvi, usted lo conoce de todo el Uruguay. Pero cada vez lo han ido conociendo más y quizás eso se refleje en su crecimiento. En la opción de que lo que planteaba Juan, de que puede hacer una mejor opción electoral para el partido colorado, el otro día se me acercó una colorada de toda la vida. Yo no creo eso tampoco. No, por eso le quiero transmitir de Tarigo que integró las listas de la concertación, así, imagínese qué confianza, qué colorada de riñón que es y me dijo yo estoy segura que Sanguinetti cuando esté en el cuarto oscuro va a votar a Talvi. No, son cosas un poquitito porque piensan que en el fondo yo no quiero llegar, porque piensan que no quiero llegar. que quiere llegar pero que pensaría que Talvi puede ser un mejor candidato en ese sentido. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. No quiere decir que no sea un muy buen dirigente, ha hecho una gran campaña. ¿Me imaginas liderando al partido? Lo felicitamos. Los liderazgos no se decretan. No, se lo imagino y le pregunto. Vamos a ver cómo ocurren, cómo siguen las cosas. Cómo siguen las cosas. Naturalmente, por el lado yo aspiro a una renovación, la impulsé, por eso mismo hace tres elecciones que no participo como candidato. ¿Pero le ve uñas para guitarrero? ¿Perdón? ¿Le ve uñas para guitarrero? Sería un atrevimiento en mi parte decir que le veo o que no le veo. Es una persona que ingresa a la política que claramente ha mejorado su manejo político que ha tenido que cambiar muchas de las cosas que él consideraba fundamentales porque él no usaba ni la bandera colorada ni el partido colorado ni los colores colorados y lo tuvo que cambiar. Lo cual a mí me alegró porque me parece bien, digamos. Pero eso refleja también cómo tuvo que adaptar muchas cosas en las cuales creía para esa opción nueva a esto. La fórmula tiene que ser primero y segundo, doctor. En principio sí, en principio sí. Y creo que va a ser la mejor fórmula. No, porque está el tema de la paritaria, de la mujer. No, hablando de los porcentajes de las encuestas, más allá de seguirlas o no, que hoy habló de eso, dice, a Maurín siempre en realidad le terminaron dando más, menos las encuestas de lo que realmente tenía. Y a mí también. Usted sabe que yo llegué dos veces a la presidencia y nunca hubo una encuesta que dijera ganas a Quiriente. Nunca. Ni a la primera ni a la segunda. Una buena noticia para Talvis, entonces. Una buena noticia para Talvis. Que vamos a ganar siempre, aún con la encuesta en contra. Cerca del 6% y él dice que tiene un piso de 30. Mire, yo creo que hay, hay, los pisos son difíciles de medir y en las internas además son un poquitito muy aleatorios porque cuando se va la muestra chica el margen de errores es enorme. Que eso es lo que yo le cuestiono siempre a los encuestadores que no asumen las limitaciones, la falibilidad de su sistema, ¿no? A mí que me disculpen pero una encuesta hecha así por internet que no es probabilística, o sea que no responde a un padrón representativo en el electorado, bueno, discúlpenme, podrá ser lo que se quiera pero no una encuesta real. Yo creo que a mí lo que más me anima es que el partido colorado está en la capacidad de decisión, vamos a ser la fuerza decisiva a mi juicio para construir la alternativa, hemos tenido magníficas reuniones, 11 reuniones sobre los temas del Estado, del gobierno y sentimos que hay una, digamos, una definición ballista de estos tiempos que es lo que más nos anima si uno a esta altura pone el entusiasmo que pone y lo siento y creo que todos lo advierten que yo empecé como con un deber de conciencia, ¿no? Frente a un partido que se caía en aquel momento, hoy en cambio siento esa otra alegría y estoy recorriendo el país y mañana me voy a Cardona y a Guichón y lo vamos a seguir haciendo pero hay un conjunto de ideas básicas que son las ideas de lo que hemos llamado ballismo auténtico social, democracia, liberalismo progresista como queramos llamarle, ¿no? que nos parece fundamental y que nos distanciamos rotundamente desde el punto de vista filosófico con el frente, nos distanciamos en su inserción internacional, ellos no creen en la libertad del comercio, nos separamos en el tema de la seguridad social, ellos no creen en el ahorro individual, nos distanciamos muy importante en el tema de la educación y en las políticas sociales, las políticas sociales es el ballismo en este país, la primera de las cuales es la educación, la primera política social es la educación y por eso los CAIF en su momento para los de menos de tres y las escuelas de tiempo completo a los que le siguen para nosotros son la primera de las políticas sociales y no la del Mides que ni siquiera podían sacar a la gente de la calle como ustedes estaban documentando en su momento. El Mides surge después de la crisis del 2002, por eso digo que Sanguinetti es un flanco interesante para el Frente Amplio porque puede decir la segunda presidencia de Sanguinetti sumado a la de Valle condujeron a la peor crisis de la historia de nuestro país. Decir puede decir y nosotros le vamos a contestar con sus propias palabras porque cuando salimos de una crisis del 2002 gana el Frente la primera rendición de cuenta que firma Vázquez y que firma Astori reconocen que el país estaba en crecimiento que estaba en crecimiento ya del 5% y que heredaron un país en crecimiento. Eso es incuestionable que ha firmado por ellos y lo han reconocido y han reconocido también en aquel momento reconoció Astori incluso lo dijo en más de un momento público y en las presentaciones de libros que si se pudo recibir las ventajas de esta bonanza del 2003 al 2012 que fueron los precios de materias primas es porque el país tenía confianza y estaba ordenado la Argentina todavía no ha logrado reconquistar su credibilidad y ese es el factor básico que está atrás de todos los problemas que está teniendo Macri o sea que la salida del 2002 para nosotros como partido es un orgullo porque la crisis no la trajimos nosotros notoriamente fueron la quiebra de los bancos la de los bancos asociados a la Argentina o sea quebraron los bancos en Argentina quebraron sus homólogos o sus representantes en Uruguay eso es así si usted saca si usted saca la quiebra de los bancos del relato histórico le quedará que ahí lo mismo puede responder el Frente Amplio los problemas que tenemos ahora vienen de afuera cayeron los precios de la soja cayeron todos los precios de nuestros commodities Argentina está en crisis pero que todo eso ocurra que todo eso ocurra después de los 12 años mejores de ingresos del comercio exterior y de ingresos al Estado eso es lo que mide el nivel de despilfarro y de malgasto porque hoy hoy si hubiera hecho lo que hizo Chile o lo que han hecho otros gobiernos que ante la suba brusca de los productos de exportación generaron un fondo para hacer lo que se llama contracíclico o sea meterlo en el momento de la dificultad y hoy no lo ha hecho porque se gastó todo y no se gastó bien el propio ministro Astori dice no hemos podido con la calidad del gasto una palabra no hemos podido con el despilfarro quiere decir que esto nosotros la crisis del 2002 la vemos al revés como una demostración de lo que es la seriedad de un partido colorado que no llevó al país al default que es pese a que lo propuso el doctor Vázquez y pese a que el fondo monetario no reclamaba el default la Argentina no ha salido todavía de la caída de credibilidad que le significó ese default nosotros al revés el frente amplio al revés no solo se benefició de los precios internacionales se benefició también de que recibieron una economía ya en crecimiento 40% de pobreza recibieron no 90% de pobreza no 40 40 pero pero de cuánto venía nosotros la tomamos la pobreza en aquellos momentos en 50 y tanto por ciento 40 40 la mortalidad infantil y la entregamos como la entregamos y la inflación tal pero vuelvo a decir la crisis del 2002 no es algo que sintamos como un peso ni como una carga todo lo contrario es algo que vino de afuera supimos enfrentarlo y hoy le hemos dado crédito al país para que esté donde esté Julio María Sanguinetti muchísimas gracias gracias a ustedes tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo vamos a ver